Para hablar acerca de este tema hoy nos acompaña Delis Hernández, quien es nuestra invitada. Ella es trabajadora social, especialista en el área ambiental. Delis, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días, Fada. Bienvenida. Buenos días, Amy. Buenos días a toda la comunidad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Buenas tardes, Fada. Buenas tardes, Amy. Y buenas tardes a toda la comunidad de nuestro archipiélago. Delis, gracias por aceptar esta invitación. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con todo el mundo. Sooner o tarde, amigos, ven, 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 ven. Muchos motivos hacen que una persona salga de tu vida, o que te salga de la vida de una persona. Ves a la parte cuando te dicen que esta persona no tiene nada bueno, o que su presencia no te hagan, no te hagan, en mi dirección. No es que la persona es malo, es solo que, ok, sorry, take tu dirección, voy a mi dirección. Delis, ¿cuáles son estas cosas que, por lo tanto, llevan dos amigos a decir que esta amiginación tiene que terminar? ¿Cuáles son esas cosas básicas que, como amigos, tienes diferentes, no tienes que verlos, diferentes ideas. Pero hay ciertas cosas que empiezan a decir que tienes que quitar de esta amiginación. Ok, before I answer that further, I would like to talk about what is a friend. A friend for me is somebody very special. A friend is incondicional love. I can say that concept, friend is incondicional love. For me, friendship is more than a brother. Because you don't decide who's going to be your brother. You're born in a family with your father, with your mother, but friend comes from another family and it comes to your life. So, it's like a tesla you got from somebody else who comes from your life for something. For good or for teach us something, not for bad, for teach us something. So, after that something, many times, not everything is right. And according to people who come up with you, you decide if you want to finish that friendship or you want to continue with it. Really, friendship should last forever our life. And more if we go to the spiritual level. But a lot of people come with you, come to teach us something and we have to leave them. Has dicho algo cierto. Los amigos, uno los va escogiendo. Van llegando a la vida. Ese amor incondicional. A veces son mucho más fuertes que un hermano. Y no lo digo yo. Lo dice el libro sagrado. Pero hay una cosa cierta. Me voy vinculando con personas que tenemos afinidades en algún aspecto. Criterios que yo debo tener para ir diciendo esta persona. Pues yo puedo incluirlo. Puedo aceptarlo dentro del círculo de mis amistades. Porque encuentro que tenemos algunas afinidades. Esos criterios que yo debo manejar para decir, bueno, Delis, yo la considero mi amiga. Así es. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno. Hay muchos valores. Primero, en primer lugar yo pongo el amor. Porque para mí la amistad es un amor incondicional. Es algo que tú sientes por esa persona que llega a tu vida. Que muchas veces tú no explicas por qué ese sentimiento tan lindo que tú puedes tener hacia la otra persona. Y lo otro es el trato. El trato con respeto. El trato de colaboración. El trato de apoyo. Esa amistad con el que tú cuentas a pesar de las cosas que pasen. Que tú lo tienes ahí en los buenos momentos, en los malos momentos, en los momentos tristes, en los momentos alegres. Y en el cual tú encuentras ese apoyo cuando tú lo necesitas. Ya sea para celebrar o ya sea para llorar. Pero ahí está. Entonces ese es el valor en realidad que debemos manejar en torno a una amistad y una gran amistad. Yo considero al padre mi amigo. Yo lo puedo llamar cuando yo quiero. Y me atiende. ¿Cuántos años? Feliz. Bueno. Cuéntame. Bueno, digamos a nuestro tema de cuando una amistad. Quiero preguntarte. ¿Alguna vez te ha tocado hacer esto? ¿Decir adiós a una amistad? Sí, muchas veces. Entonces, como persona soy muy transparente con lo que soy. Generalmente yo me muestro como soy. Las personas me pueden leer. Y al leerme no siempre esa lectura viene para bien. También la lectura viene para mal. Personas que llegan a ti para lograr algo, para utilizarte, para aprovecharte de sus conocimientos, de lo que tú puedas darle y te aprovechan y se van. Entonces, en ese momento que tú entiendes como amigo que eso está sucediendo contigo, hay que ponerle un alto en el camino y terminar una relación de amistad muchas veces. Y muchas veces no solamente por eso. Muchas veces nos toca también despedir amigos que la vida se los lleva. ¿Cierto? Y eso aún es mucho más doloroso que terminar una amistad solamente porque sí, porque nos tocó, porque no es bueno, porque no nos conviene. Pero cuando la amistad es porque se lo lleva la vida y no estábamos preparados para que se fuera, nos duele mucho más verlos partir. Algo positivo que uno encuentra en eso es que a nosotros nos han enseñado, y a la gente raizal, porque soy una mujer raizal, a valorar esa parte espiritual. Entonces, eso nos ayuda también a saber que cuando tenemos la partida de un amigo, se va a un tesoro que se va a una vida espiritual mucho mejor de la que puede tener aquí. Y muchas veces nuestro llanto por nuestro amigo que se va, no es por el amigo que se va, es por los que quedamos y los que deja al amigo detrás de él. Esa parte es muchas veces lo que nos preocupa y los que nos hace llorar. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque muchas veces se van y nos dejan el vacío de, ¿y ahora qué? Y entonces, esa es una parte supremamente importante que nos hace también. Vamos. Yo pienso, de ahí que mi pregunta, Delis, a veces uno se hace amigo con alguien que pues tiene como una misma perspectiva de uno ante la vida, afinidad en muchas cosas. Y siempre mis papás nos insistían que tenemos que ser amigo con personas con los cuales somos afines. Entonces, a veces cuando yo tengo una meta, yo voy detrás de mi meta y mi amigo, o el que está, no es afín a lo mío, no me está impulsando, al contrario. Precisamente aprovecha el vínculo para jalarme atrás y tú por qué vas a meterte en eso. Pero no, pero fíjese, y uno pierde mucho tiempo con amigos. Y hay amigos de esos que lo desvían. Entonces, ahí es donde yo tendría que decir, lo siento, pues hasta aquí llegó la amistad. Tú no me estás ayudando, yo quiero llegar allá y tú no me estás impulsando, al contrario, me estás frenando. Ok, muy interesante. Hemos completado este Vox Populi y seguimos contigo. Delis, al momento de tú tomar esa decisión de, listo, no me está favoreciendo este vínculo, quiero cortarlo. Bueno, ¿cuáles son esas emociones? ¿Uno cómo se siente normalmente ante esto? Bueno, en la amistad el sentimiento es profundo en una amistad porque uno quiere mucho a las personas cuando los consideras amigos. Pero cuando hay que terminar con esa amistad, ya sea porque no es positiva para ti, porque no te apoya, porque no te ayuda, porque no es lo que tú necesitas para seguir en la vida, hay que sopesar primero, primero uno como persona. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Y piensa uno primero en uno. Posteriormente, en la otra persona y lo que está pasando entre los dos para tomar esa decisión. No es una decisión fácil de tomar en muchos de los casos, pero es una decisión que hay que tomarse para que tú puedas seguir en la vida construyéndote como persona y construyendo alrededor tuyo. Entonces, ese sentimiento que tú sientes al terminar una amistad muchas veces duele. Duele si tú quieres a la persona, duele si tú querías también apoyar a esa persona a seguir contigo el camino que tú estás recorriendo para que pueda también esa persona seguir. Pero si no se puede, hay que cortarlo y el sentimiento es muchas veces de dolor, de pérdida, porque estás perdiendo a alguien que tú quieres. Entonces, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Cuando todo la toca. Hay que hacerlo. Ahora quiero que debatamos los tres algo. Eso. Siempre una amistad es porque pasó algo, el otro hizo algo, yo hice algo, o simplemente es sano y es aceptable terminarla cuando de pronto yo siento que esta persona, no sé, he crecido, he madurado, de pronto estoy como en otro zona ahorita mismo, como en otra mentalidad, como... Sí, he madurado en ese sentido. Es sano cortar una amistad. Por eso, porque siento que maduré y ya esa persona no... No maduró conmigo. No maduró conmigo o no está encajando en mi nueva forma de pensar. Claro, Amy, la vida creo que es por etapas. Y para cada etapa van llegando personas y también se van retirando personas de tu vida. Si nos ponemos a analizar, cuando estábamos en el colegio teníamos una serie de personas que nos acompañaban y caminaron con nosotros un par de años. Y muchos se fueron por sus diferentes caminos. Ahí vamos perdiendo amigos. Cuando se van, cada uno va haciendo su vida. Digamos, van para la universidad, ahí cortamos un poco porque cada uno empieza a hacer su propia vida. Posteriormente se organizan, uno también se organiza y empieza uno a hacer otros vínculos y las amistades se van quedando atrás. No porque uno muchas veces lo desecha de su vida, sino porque la vida misma te va atrayendo y sacando personas de tu vida. Y tú los sigues queriendo. Yo tengo amistades del colegio que sigo queriendo y cada vez que los veo me da una alegría verlos, claro, saber de ellos, cómo han estado, qué ha pasado con ellos, porque es algo que uno guarda ahí, unos buenos recuerdos. Generalmente uno se acuerda de las amistades de los buenos recuerdos, de los buenos momentos, de las risas, a veces de los llantos, a veces del pan duro que se come juntos, ¿sí o no? Y todo eso construye parte de ti. Y a la medida que uno va viviendo, uno va sacando e incluyendo otras personas en su vida. Muchas veces no son por cosas negativas, que me engañó, que me traicionó, sino que la vida misma te regala gente y te quita otra gente, te pone y te quita. Y eso es lo hermoso y lo maravilloso de la vida. Ya cuando uno llega a la edad en que yo estoy y reflexiono tanto de la hermosura de la vida y de todo lo que me ha pasado, digo, tuve que vivir todo esto para ahora poder hablar con propiedad de lo que es la vida y de lo que nos pasa alrededor. Si no hubiera vivido todo esto, no tendría la capacidad de hablar y hablar con mis hijas y decirlas y con amistades y sentarnos a platicar de las cosas de la vida. De la experiencia. Así es. Se la vimos a mí, dicen los franceses. Así es la vida, mi amigo. Algún día tendrás que decir chao a algún amigo. Y no está mal, es parte de la vida. No siempre se termina una relación de amistad porque hubo un problema. Puede que simplemente, como está diciendo Delis, los ciclos de la vida, las cosas cambian. A veces uno está en otro estado de vida y estas personas a veces llegan por motivos muy particulares. Yo puedo contar que yo cuando estuve en Roma estudiando, tuve unos amigos, algunos, era simplemente por el tiempo que iba a estar allá. Estábamos estudiando de distintas partes del mundo, pero entre ese grupo hay algunos que traspasaron esa frontera y forjamos una amistad más allá de ese periodo de estudio. Más allá de esos momentos de salida, de encuentro, de recocha, una amistad a y con la persona. Luego, hoy, después de 14, 15 años, cada cumpleaños, cada eventualidad, cada situación, nos falta esa llamada. Marcelino, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Feliz cumpleaños. Cuéntame. Vi una foto. Está pendiente. Y no son muchos, pero van quedando ese grupo filtrado de personas que uno puede decir verdaderamente amigos. Yo tuve una amiga allá en Italia. Después que nosotros llegamos, tuvimos que hacer un curso de tres meses en la universidad del italiano. Obviamente, uno aprende ese italiano, la gramática y todo eso para empezar a estudiar. Entonces, la amiga me dijo, Marcelino, si tú quieres, pues afianzar tu italiano, más allá de la universidad, mi familia, mi casa, mi papá, mis hermanos, Véngase acá. Y la amistad comenzó por ahí. Donde ella, que estaba en la universidad también, pues quiso ayudarme con el italiano. Y yo empecé a visitar la casa. Y allí, yo afiancé el italiano compartiendo con esa familia precisamente para ir a la universidad. Entonces, esa amistad quedó hasta el son del día de hoy. Y cada vez que me llama su papá, la mamá, ella, los hermanos, cómo va ese italiano, hablamos un poquito. Y yo he podido mantener ese italiano por esta familia que siempre están pendientes de mí. 14 años después, no nos hemos visto y han sabido mantener esa amistad. Así hay amigos que llegan a la vida de uno más allá de muchas cosas, son esos amigos puros. But make we continue the topic, this man in Delhi. One time you have to make a friend go and you have to say goodbye to a friend. Sometimes it's the circumstances. Maybe you don't want to quit that friendship, but the circumstances. You have to travel somewhere else, circumstances present and they're forced to finish a friendship. When you feel like the person is worthwhile to keep him in your life, but the circumstances. How you can conserve a friendship when all the circumstances, the situation, they're separated. How you can conserve that friendship? Okay, I think in this moment we have some technological things that help we conserve friendship. In our life behind when we was younger, we didn't have all these things that we have now. And many times people that we love and our friends went away and begin another life. And we just leave them there because we never have how to contact these people that was so important to us. I remember when I finished my bachelor, I was in the last period. I did have a friend that I did love. She grew up with me. And that last year, when we was in the last year, she went away to study and finish her bachelor. And I see her here in San Andreas and I didn't know, hear nothing about her during the whole year. And when I hear about her finishing the year, I was graduating and I was expecting that she graduated too. And what the information would I get? She died. Oh my. My life did have to continue and we were sad to know that. My friend, I didn't know a lot of things about her for a long time, but she died. And we did have to bear her. And that was a big losing for me. Now that we can contact our friends through all these medias that we have. We just have to take up our phone and write and make up all over the world. So we can maintain our friendship easier now in this year, in the current situation. The technology helps us to that. And that is something positive, positive now to keep friendship. Before we didn't have it, but now we can keep friendship active, lively with our technology. And that is something very, very positive now to keep friendship. And to don't last them through distance and through time. You know, sometimes they compare friendship to the tree of them. Where you have the roots, the limb of them, and the leaf. Where basically is that the root of them is your true friend of them. People of them where they know they're seen, they know they're sure of themselves. Might be they say, I do this for you, I do that for you. But then they're there. They keep you strong. They keep you, they stand up. And you know the branches then, where they might appear sometimes to be strong, friendship, but you hold them and then broke. And they leave them where, you know, then seasonal, they might stay upon the tree. They might look green, happy like good people. But the season passed and then just blew up. So how important it is for we identify them here type of people in our family life. Because sometimes you have much people where they might say they have plenty of friends. But let us say, something unfortunate like one sickness, one accident or whatever. And let us say them personal. They just not comply with your expectation. Or they just know, you know, like show up, hold them, show up. Yeah, I like, I like the example that you use, the tree. A tree is so important for us, for his biological things that he gave away. And because it's a good example. Really the roots, the roots is what make a tree, a tree stand up and nourish it. And the roots is what keep a friendship. Friendship, family, organization. So whatever it is, the roots, the beers that you have. But when you get on the tree, you also have the, no, you have before the, um. Tronco. Yes, the body of the tree. And when you look on the body, you can find on the body a lot of scars. Sometimes people just pass and put one machete. And cut the tree and the tree bleed. Yes. And also it's our life in that way. But when you have a good friend, your friend tries to help you clean that, that hurt that you have. And what's the other that hurt? Just the, um, the scars. But when you continue to go up, all the time the limb is looking up. And yes, the limb, I got leaf and the leaf has to drop. The leaf you have to make them drop. If it's there, it can apply the function when it's there. But when it drops, it has to go. So all the time when we have to leave friendship, we have to look at friendship. You have to leave people that only come for something. And when it comes with negativeness, and when it comes to give you negative values, and when it comes to hurt your life, it better it go. Let them go. And it better when it go for itself. When you don't have to take that decision. If it drops, it drops. And really, when the things is not the root, it has to drop. The leaf can't stay forever. When you're not fit, you're not forced. Exactly. The leaf can't stay forever. The leaf has to drop because it has to renew. And friendship, that only comes to give you a purpose in your life. Make it comply with the purpose. Either if it makes it grow, positive or negative, or learn something. But it comes to your life for something. So you take out that either the positive or your learning about that, and let it go. We can't hold it. If it has to go, it has to go. Go, go, go. Bueno, tenemos una segunda invitada con nosotros que nos acompaña vía telefónica. Ella es Alejandra, es visitadora médica, y nos va a estar compartiendo un poco su experiencia. Alejandra, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un tema bastante chévere el que están tratando el día de hoy. Hoy, Alejandra, hablando de este tema, yo quisiera que desde tu experiencia nos cuentas amigos que han tenido que partir de tu vida o que simplemente tú has decidido ya no más. ¿Qué te llevó a cortar con estas amistades o qué circunstancias se dieron para que esa amistad se terminara? Yo creo, desde mi punto de vista, que lo más importante en una amistad es el respeto. Y quizás aquellas amistades que ya no están a mi lado es porque no ha habido un respeto durante los procesos que se viven. Las personas todas tienen un momento en nuestras vidas, llegan para enseñarnos algo, para compartirnos de su vida, pero llega un espacio, un momento donde tú debes decir no más. Malentendidos, comunicaciones poco asertivas, o quizás que tu vida sea vulnerada por lo que ellos hagan con tu información o con la manera en que comparten contigo. Yo estoy seguro que si hacemos una encuesta con una sola pregunta a toda la gente, todos responderán sí. Y aquí voy. Eres buena amiga, todo el mundo dirá, yo soy buen amigo, yo soy buena amiga, yo soy buen amigo. Entonces, ¿por qué los buenos amigos, que todos somos buenos amigos, porque a veces hay amistad que no funciona? ¿Qué crees tú, Alejandra? ¿Por qué esa amiga o ese amigo que ya tú sacaste de tu vida, si yo le pregunto si ella o él es buen amigo, seguramente dirá que sí. Todos pensamos que somos buenos amigos. Entonces, ¿por qué no funciona la amistad a veces si somos buenos amigos? Hay algo muy importante y es que vitalizamos a las personas. Y se nos olvidan que las personas cambian de opinión, se enfadan, tienen reacciones en momentos de sus procesos. Y ese tipo de cosas que olvidamos hacen que las personas se alejen de otras. Porque me traicionó, porque contó algo que yo no quería que contara. Bueno, se nos olvida que todos somos iguales y nos ponemos en el rol de señalar y juzgar y de pronto entender o comprender por qué se dio la situación. Entonces, cuando un amigo o una amiga se van, es porque idealizaron tanto, tanto la relación que se le olvidó que era humano y que se iba a equivocar en cualquier momento. Y cuando tú le fallas a alguien es muy difícil y esa persona no te ve como un humano que entienda que te equivocaste y te perdone. Yo creo que los verdaderos amigos son aquellos que se quedan después de pasar un momento difícil y entender que el otro se equivoca como te equivocas tú y que merece el perdón y merece reconciliarse y volver a caminar. Alejandra y Delis, nosotros hicimos una encuesta por Instagram donde las personas, digamos que votaban acerca de este tema. La pregunta decía, cuando una amistad termina, usted, la primera opción, se hace preguntas y se entristece o cree que hay que cerrar el ciclo. Sorpresivamente, el 100% respondió que efectivamente cree que hay que cerrar el ciclo. Pero eso nos lleva a preguntarnos cómo se afronta esto. En realidad, cómo se hace. ¿Qué tienen que decir ustedes dos al respecto de este? ¿Cómo afronto el cerrar un ciclo? Delis primero y después Alejandra. Sí. Cerrar el ciclo no es fácil. Primero entran los sentimientos de la persona y más si tú consideras que esa persona es una persona valiosa que tú quieres, porque en una amistad se regala mucho. En una amistad tú regalas casi tu persona a esa persona, porque es algo que tú sientes muy cerca de ti y que muchas veces tú has hasta intimidado tu ser con el ser de esa persona. Y ese rompimiento, claro que trae dolor, trae sentimientos y encontrados muchas veces, porque es una persona que tú quieres pero la tienes que dejar ir y más si te está dañando y más si no te está trayendo las mismas cosas que tú quieres en tu vida y más si no es constructivo para ti. Muchas veces, muchas veces, en relaciones y más con los jóvenes, eso es un ejemplo para los jóvenes, una enseñanza para los jóvenes, para que lo tengan en cuenta. Los ciclos de amistades muchas veces tienen que romperse. Hoy en día vemos que hay jóvenes valiosos, pero terminan en bandas, con amistades que no les llena y es que lo va a llevar a algo bueno. En estos momentos nuestros jóvenes necesitan evaluar esto en el momento en que están, en los colegios en que están, en su ambiente en que están. Si nuestros jóvenes empiezan a evaluar sus relaciones y su proyección hacia futuro, empiezan a dejar a un lado... Algunos amigos. Los amigos que no les convienen y que no los van a impulsar a seguir en la vida y a llegar. No quiere decir que el amigo que se va es un mal amigo, no es amigo para mí. Él encontrará su grupo de amigos con quien hará lo que a él le gusta, pero tú ya no eres amigo para mí porque yo voy en otra dirección. Totalmente de acuerdo, Marcelino. Y entonces la idea es que si no nos conviene es mejor romperlo. Claro que duele, Amy, y duele dejar una amistad y los sentimientos son profundos y muchas veces uno llora al dejar la amistad, pero si no te conviene hay que dejarlo. Y ojalá todos los jóvenes que escuchen eso, piensen un momento, la amistad que tengo en este momento, ¿me conviene, no me conviene, me está ayudando a crecer, no me está ayudando a crecer, ¿debo dejarlo? Esa es una pregunta clave para nuestros jóvenes, inclusive para muchos adultos, para muchos adultos que no han logrado lo que han querido en su vida. Es porque muchas veces estamos con las personas que no nos impulsan a seguir adelante y a lograr nuestras cosas. Es como dicen, el agua alrededor del barco es lo que lo hace hundir. Muchas veces esas personas están ahí como, uno creyendo que de pronto nos están ayudando, pero en últimas lo que están haciendo es hundiéndote. No te ayudan a enderezar el camino donde tú quieres llegar. No te conectes con los jóvenes. En la vida, tienes que aprender a ver con quiénes vas a conectarte, porque esta es la única manera para ser proactiva en tu propio proyecto. Recuerda, cada persona, eres un proyecto y eres el arquitecto de tu proyecto. Tienes que proactuar en tu propio proyecto. Si hay personas que no están empujando en esa misma dirección, tienes que ser corajoso, tienes que ser leal con vosotros, tienes que tener una buena autoestima para decir, bye bye, gracias. Ahí tenemos a Alejandra todavía en línea. Alejandra, la misma pregunta en torno a estos amigos que a veces uno tiene que simplemente desconectarse de ellos. Háblanos desde tu experiencia. Bueno, yo tengo amigos con los que ya no hablo, pero por el contrario, no pienso que sean más los amigos. Simplemente que ya en el momento de la vida que son, no están dentro de los parámetros para seguir caminando. Entiendo que uno como joven tiene amistades que no le convienen y lo que dice la otra invitada es verdad, es mejor dejarlos. Pero creo que mientras uno madura en la vida, va dejando personas que no van en el mismo sentido de uno y no es que sean malas. Simplemente que ya no pueden caminar con uno porque no tienen ni la misma madurez, ni los mismos gustos. Y eso no nos vuelve personas malas, simplemente que ya su momento y su espacio con nosotros no es el mismo. Uno tiene que aprender en la vida a soltar, sí, pero también a reconocer cuando te equivocas, pedir perdón. Y definitivamente el tiempo ayuda a sanar y a curar heridas para tomar la decisión si de seguir o no. Porque cuando tomamos las decisiones en el momento del dolor, de la ira o de la angustia, tomamos la decisión de cortar, pero puede ser una decisión apresurada. Es mejor dejar que el corazón sane para tomar la decisión, si te puedes tomar distancia, si puedes estar lejos de la persona. Pero creo que tomar decisiones con la cabeza caliente a veces puede alejar personas valiosas que simplemente se equivocaron, como tal vez alguna vez te has equivocado tú. Alejandra, muchas gracias, mil gracias por estar con nosotros, compartir tu experiencia, que sin duda a muchas personas les ha sucedido cosas similares. Un feliz día y siga adelante con tus grandes amistades. Gracias Alejandra. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Muchas gracias, igual para ti. Delis, ¿tú qué opinas de la frase? Dime con quién andas y te diré quién eres. Que muchas veces los padres lo utilizan mucho con los hijos, los adolescentes, y el muchacho le saca todos los argumentos. Yo no tengo que estar haciendo eso. Él es mi amigo, pero yo no hago. Tú cómo ante un muchacho de 14, 15 años, que tú le dices, dime con quién andas y te diré quién eres. O ante tu hijo. Entienda, ¿cómo tú les enfrentas esos argumentos que ellos también tienen sus motivos? Sí, yo pienso que en esta situación actual, donde tenemos una sociedad que permea tanto a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, mantenerlos fuera de algunas relaciones es bastante difícil. Tienen una comunidad que los absorbe, se puede decir, una sociedad donde son bombardeados por muchas cosas, un colegio también donde hay muchas influencias, unas redes sociales totalmente abiertas, y muchas de esas relaciones no tienen que ser físicas. También tenemos esas relaciones virtuales, que muchas veces también están llevándole muchas cosas a nuestros jóvenes. Entonces, como mamá de adolescente, preadolescente, y que he tenido que lidiar también con unos sobrinos, muchos sobrinos, que son mis hijos además, he aprendido mucho con ellos, y nos ha tocado muchas veces utilizar esa frase y empezar a cuidarlos, casi cuidarlos se puede decir, y hablarles mucho más. Creo, ellos dicen muchas veces, ustedes son muy cantaleteros a las mamás, a las tías, a las... Hombre, pero ese hablar entra, ese hablar entra, esa palabra con que tú cantaleteas todos los días, eso entra. Y si es una palabra positiva, mamá, papá, tío, déselo, que ahí le queda esa semilla. Y esa frase es cierta, es muy cierta. Y más ahora también que tenemos unas redes sociales bien abiertas. Hay que revisar las redes sociales de nuestros hijos para ver también con quién están andando. Esta es una puerta abierta al mundo con muchas influencias, y no todo es positivo.